Ay, hijo, me dijeron que a la una ya es la una 37, no manches. No, seguramente ya se fueron. Y todo por el méndigo tráfico, no manches. ¿Les hablaré o qué? Pues me dijeron que aquí a la una... o me voy al canal. Sí, mejor, prefiero no llegar tarde al programa. Ni modo, pues hoy no habrá sección. Deja, pido mi Uber. A ver, que agarre la señal, que agarre... Ya la agarró, ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Señor Rafael Valderrama? Sí, buenas tardes. Ah, pásale. Vaya, qué bonito se siente que lo pasan en el servicio. Alguien bonito, alguien guapo, siempre me tocan conductores, pues digo, no tan agradables, y es la primera vez que me toca una dama. Ah, pues muy bien, a mí es la primera vez que me toca toda una celebridad, Rafita, si ya te reconocí, no te hagas. No es cierto, Alejandra, por una. ¿Cómo ves? Oye, qué suerte la mía solicitar el servicio de Uber y que tú manejando el coche. No, pues para que veas, y acabo de empezar, acabo de empezar, hace como una hora que salí de la casa, dije, me voy a venir aquí para Polanco, porque al ratito voy a comer con mi mamá, y dije, ahí voy a chufiringuear un ratito, a ver qué tal me da, y qué tal. Y fíjate, fíjate lo que son las cosas, a mí me tocaba hacer la sección del otro yo, en tu casa te ve, y me la cancelaron, y pues dije, pues nos regresamos a la casa, y tuve la oportunidad, pues bueno, de que me tocara tu servicio, ¿no? Oye, pues ya aprovechando esto, pues comencemos con el otro yo de Alejandra Porcuna. Me parece perfecto. Aquí en tu casa te ve. ¡Guau! ¡Qué decisión! ¿Hace cuánto te dedicaste a la actuación? ¿Cuándo decidiste que lo tuyo, lo tuyo era la actuación? Mira, Rafita, a mí, lo que realmente a mí fue como un poco accidental ser actriz, porque yo quería ser médico veterinario. ¿Cómo crees? Amo a los animales, me fascinan los animales, de toda manifestación viva le tengo un gran respeto, un gran amor, y me mueven muchísimo. Pero se me complicó la física y la química. ¡Oh! Punto en el cual todos terminamos. Me meto a un concurso, El Rostro del Heraldo. Sí. Fue casual, Vázquez Villalobos, que en alegría está, me ve, me dice, oye, Alejandra, ¿por qué no te metes? Yo tenía 16 años y mi mamá me dijo, no, mi amor, estás muy chiquita. Y se me quedó como ese... Te dejaron ya, la cosquillita, ¿no? Ajá. A los 18 años le digo, mamá, ya tengo mayoría de edad. Vamos, porque veo en un periódico El Rostro del Heraldo. Ajá. Y voy y hago mis solicitudes. Gano, gano Rostro del Heraldo de 1988. O sea, primer concurso, lo ganas y listo. Y además estaba concursando con Lili Blanco, que era una belleza, y con Karen Septiéns, que acababa de salir de quinceañera. Era uno de los mejores premios de El Rostro del Heraldo, ¿no? Ah, no, claro, por supuesto, por supuesto. De ahí salió Lucia Méndez, de ahí salió Verónica Castro, Luis Miguel iba todos los años. Yo conocía a Luis Miguel en el 88, casi me desmayo cuando me dio la mano. Aparte de mi físico, lo que me dio el plus fue mi inocencia. Claro. No tenía idea del ambiente artístico. No estabas maleada. No había modelado en mi vida. Entonces, todo lo hice tan natural y tan escuincla de 18 años que les fascinó. Gente que nos ve a través de la televisión piensa que por el puro hecho de salir en la televisión ya estamos realizados, ya estamos hechos. Y que no sufrimos porque ya sufrimos en la tele y que no reímos porque ya hacemos reír en la tele. ¿Cuál es la reacción de la gente? Debe ser totalmente sorprendente, ¿no? Es maravilloso. ¿No sabes cómo a mí me ha divertido? Mira, ahorita, gracias a Dios, mi carrera nunca la dejé, obviamente, pero retomó fuerte, con mucho trabajo. Tal vez no ha llegado el proyecto anhelado, pero gracias a Dios el trabajo como actriz, como todo esto que el chofiringuiar y el atreverme a hacer el ego a un lado y decir, Alejandra, lo más importante es ser feliz. Sí eres Alejandra Procuna, sí te reconoce la gente. Dice, qué padre, la villana, pero bájale al ego y vive tu vida. Experimenta algo que te traiga tranquilidad. Habían quienes me reconocían, quienes no, pero aunque no me reconocieran, muchas veces somos medio psicólogos los que chofiringueamos. Ah, no, totalmente. Es muy rico poder decirle, oye, necesitas algo, tantito le rascas y luego si me reconocen, es así de, wow, tú, y me empiezan a contar sus debilidades. Se rompe la barrera de la confianza. Me han tocado abogados que han dicho, yo tenía toda la lana del mundo, pero después de verte a ti como mujer, como actriz, rifándotela con esa actitud alegre, porque además lo disfruto muchísimo. Si tú puedes, gracias, porque yo voy a poder y no sabes cómo me has ayudado. Y al público y a los que me conocían como la villana de la televisión, no sabes cómo he inspirado a mujeres, porque no es, tampoco es genérico, es hombres y mujeres de, mi respeto, señora Procuna, atreverse y yo que me quejo, voy con todo. Siempre he dicho que aunque sea un pensamiento muy egoísta, pero para poder estar bien con los demás, primero hay que estar bien contigo, después contigo y al final contigo. Así es, así es. Y creo que es algo que tú, Alejandra, en este viaje nos acabas de demostrar. Para mí es un gusto, pues, igual y no decirte que somos amigos frecuentes, pero el día que te conocí son de las personas que inspiran a seguir adelante, seguir trabajando y creo que una vez más queda comprobado, mi querida Ale, que eres una dama en toda la extensión de la palabra. Quiero que me des tu manita porque ahí en la siguiente esquina me bajo. Muchita, muchas gracias. Y es un honor. Ah, y se aceptan propinas, ¿eh? Ah, claro. Eso es importante también. Un americano fue el primero que me dio 15 pesos de propina y casi lloro, me dio mucha emoción. Me emociona el ser humano cuando tiene más conciencia. Eso es muy bonito. Ale, pues, muchísimas gracias, mi gente de Tu Casa TV, con estas selfies de Alejandra Procuna y su servidor Rafael Derrama. Nos despedimos en el otro yo de Alejandra Procuna. Yo Ferenguiar con Alejandra Procuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!